Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí, mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango. Hola a todos, bienvenidos. Aquí en compañía de Katerin Pinot los saludamos dándoles las gracias por estar ahí y prometiéndoles hoy un programa delicioso. Trabajando con ingredientes que usualmente utilizamos en otro tipo de ocasiones, como el whisky, por ejemplo, muchas veces solo para el brindis. O ocasiones especiales. Exacto, o para ciertos cafés, en fin. Pero hoy, Kater, tú nos tienes el whisky como uno de esos ingredientes fundamentales en una sopa y en un postre. Correcto, y la próxima vez también podemos hacer un plato fuerte, ¿cierto? Entonces vamos a hacer una sopa de cebolla a base de whisky y también un postre frío de chocolate y whisky. Bueno, me gusta muchísimo esta propuesta de hoy. Yo sé que ustedes están atentos ya a los ingredientes, pero antes saben que los saludamos con mucho cariño. La bienvenida a quienes nos ven no solamente a través de la señal de Teleantioquia, sino también a la señal de Caracol Internacional. Hoy, Katherine Pinot, entonces, es la encargada de las preparaciones y como ya bien nos dijo, tenemos dos propuestas. La primera, sopa de cebolla con whisky, que es muy utilizada incluso en países como el tuyo, bueno, en Francia también, entiendo que en muchos países europeos... La sopa de cebolla es muy común. Y sobre todo para el guayabo, ¿no? Exacto. Termina la rumba y para evitar el guayabo... Exacto. Entonces, es muy normal de salir con amigos a discoteca, a comer, tomarse un trago y antes de ir a la casa, entrar en un restaurante y pedir una sopa de cebolla. Pero esta sin whisky. Esta sin whisky, ya, sí, por supuesto. Y además de esta versión de sopa de cebolla, aprenderemos cómo hacer un postre frío de chocolate y whisky. Tomamos nota de los ingredientes para la sopa. Esto es lo que necesitamos. Para la sopa de cebollas, queso cheddar y whisky, vamos a necesitar dos cebollas, dos dientes de ajo, 40 gramos de mantequilla, tres o cuatro cucharaditas de harina, 800 mililitros de caldo de pollo, páprica, pimienta de cayena, 250 de crema de leche, 100 mililitros de whisky, 340 gramos de queso cheddar rallado, tomillo para decorar, unas tostadas que pueden ser para acompañar. Y esos son todos los ingredientes. Bueno, tienes ya todo el mise en place. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a empezar a poner a freír las cebollas con mantequilla. Utiliza cebollas blancas para esta sopa. Cebollas blancas por el color. También podría ser de las moradas, pero me parece que el color de la cebolla blanca va a dar un resultado más lindo. Para la sopa. Listo. Entonces pusiste mantequilla. Mantequilla. Podría ser mezcla de mantequilla y aceite. Para que no se queme. Pero la mantequilla siempre le da un sabor delicioso a las cosas, ¿cierto? Estamos completamente de acuerdo, Karina. Y estamos hablando de mantequilla y no de margarina. Exacto, mantequilla de vaca. Una vaca contenta, bien feliz, que tenga una mantequillita bien rica, cremosa, que se le siente. Además, el aroma maravilloso. Bueno, cuando tenemos la mantequilla derretida, agregamos la cebolla. Puede ser picada rústicamente, porque la idea es que después la vamos a licuar. Ah, entonces no tiene tanta importancia. No, no tiene tanta importancia, sino que vaya a guardar un poquito de cebolla cocida también para la decoración. Muy bien. Entonces, por eso, aquí en este caso, la corté en rodajas, en arroz. Listo. Y eso hoy los vas a dejar un buen tiempo. Lo vamos a dejar hasta que se vuelva transparente. Pero hoy con ese toque de whisky me parece que vas a tomar como algo muy interesante. Ya sí, hoy no teníamos poquitas cosas, porque había queso cheddar, ¿sí o no? Se podría hacer también con cerveza. Ah, rico. O vino blanco. O vino blanco. O vino blanco. ¿Vamos con el postre? Vamos con el postre. Entonces, dejamos eso cocinar. Voy a poner eso un poquito más áltico. Listo. Listo. Tapas, fuego medio y las vamos a dejar. Ya les iremos contando en el transcurso de la preparación si hay que incorporar o no más ingredientes. Pero como esto demora un tiempo, entonces empezamos a aprovechar y vemos los ingredientes para el postre frío de chocolate y whisky. Para eso vamos a necesitar entonces 250 gramos de chocolate. Puede ser un chocolate que tenga 150 gramos de leche y 100 gramos de chocolate negro amargo. Necesitamos un huevo grande, una yema de huevo adicional, dos cucharadas de azúcar glass, 40 mililitros de whisky, dos cucharaditas de ralladura de naranja, 400 mililitros de crema de leche para batir, virutas de chocolate, cacao para decorar o como el caso de hoy, uchuvas. Uchuvas. Que vamos a aprovechar que con chocolate, entre otras, queda maravilloso. El color queda muy lindo y también el sabor. Entonces, aquí ya tengo el chocolate picado para ponerlo a fundir. Vamos a utilizar la técnica del microondas para derritirlo. Entonces, yo te confío esta tarea, porfa. Ah, gracias. Entonces, acá tú mezclaste los dos, chocolate de leche y chocolate amargo. El chocolate nacional de cobertura. Listo. Listo, pero se podría mezclar el de leche y el negro, el sabor será diferente, más amargo, también el color será más oscuro. Para derretirlo, lo porcionaste para que esté mucho más rápido. Exactamente. Saben que podríamos hacerlo al baño María, con mucha facilidad, nunca al fuego directo, o si no, como lo vamos a hacer en el microondas, de a 30 segunditos y vamos derritiendo. Exactamente, porque si no el chocolate se quema muy rápido y se pone amargo. Sí, señor. Amargo. Muy bien. Mientras tanto, yo voy a seguir con los huevos y el azúcar. Te da una yema más un huevo grande. Ajá, más un huevo completo. En este caso, voy a utilizar azúcar glas, podría ser el azúcar granulado, el normal. Yo voy explicando después por qué. Bueno, en este caso, yo lo quiero glas porque se derrite más rápido, ¿cierto? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer, lo vamos a blanquear, pero al baño María. Muy bien. Y aquí, miren que el chocolate, por más que nos vayamos a demorar cuatro minutos, no los ponemos corridos, porque como la forma en que calienta el horno hace que tengamos que estar moviéndolo, ¿no? Para que el calor se distribuya uniformemente. Y entre cada, cada vez que lo ponemos en el microondas hay que bien mezclarlo, porque el calor está concentrado. En el chocolate mismo no se ve que se está derritiendo. Sí, se está derritiendo. 30 segundos para mezcla, 30 segundos para mezcla, hasta que ya encuentre la mezcla uniforme. Aquí, ¿qué tenías en esta olla? Yo tenía, entonces, agua hirviendo. ¿Solo agua? Solo agua para hacer el baño María. No necesitamos agua hirviendo para poner a blanquear nuestro huevo con azúcar. Entonces, con el calor que va a salir de aquí será suficiente, ¿cierto? Entonces, será más fácil con el batidor doméstico o si no, también lo podríamos hacer con el batidor manual. O sea, las bates ahí al baño María. Correcto. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque queremos un tipo de cocción del huevo, si no, el huevo será como crudo en nuestra preparación. El hecho de batirlo con azúcar, la velocidad del batidor va a hacer subir el huevo de volumen, también lo va a blanquear, se va a poner como más blanquito y con el vapor, el calor del vapor, el huevo se va cocinando. Y te va a quedar como una especie de mousse. Será más espeso, será más espeso porque aquí estamos aprovechando del calor y el agua del huevo se va a evaporar. Claro, pero no necesitas agregarle gelatina sin sabor ni nada para que tome textura. No, solamente el hecho de batirlo, aprovechando del calor. ¿Sabes qué? 10 segundos más porque todavía se ven como unos pedacitos. Bueno, entonces lo que podemos hacer es ir a una pausa para comerciales, es cortita, mientras hacemos toda esta bulla aquí y ya regresamos. Muy bien, estamos de regreso ya con Katerin Pinot y aquí estamos haciendo las dos preparaciones al tiempo. Katerin Pinot y aquí retiraste la tapa de las cebollas, ¿verdad? Verdad, para mirar cómo estaban, entonces sí, empiezan a ponerse como transparentes. Les podríamos dejar como dos o tres minutos más, pero nosotras vamos a seguir porque necesitamos terminar nuestras recetas. Aquí tienes caldo. Un caldo de pollo con un poquito de tomillo y laurel. Y el chocolate, para que se den una idea, miren, solamente fue necesario unas tres o cuatro veces 30 segundos en el microondas y está completamente fluido. La mezcla que tú estabas haciendo ya está también batida. Ya está batida, mira, se espesó, el volumen es como el doble en comparación de lo que teníamos al inicio. Es más blanquito, es más espumoso, más espeso. Entonces aquí yo voy agregando unos dientes de ajo. Qué bien, reforzar más la potencia del sabor. Además el ajo y la mantequilla se aman. ¿Sí o no? Y eso se nota porque se juntan y es una mezcla muy bonita. También laurel para el sabor y tomillo. Ahorita quitamos las hojas de laurel. Y voy a utilizar harina, ¿sí? Sí. ¿Por qué? Para espesar naturalmente la sopa. Entonces desde el inicio, en contacto con el aceite y el calor, la harina se va a cocinar y en contacto con nuestro caldo, después la sopita se va espesando naturalmente. Qué maravilla, es como hacer el roux, ahí directamente. Exactamente. Ya tenemos la mantequilla, vamos a agregar la harina y es importante dejarla dorar un poquito para que pierda ese sabor tan característico de harina. De la harina, sí o si no la sopa tendrá un sabor a harina. Ah, clave, mezclar la harina en este punto antes de incorporar los ingredientes líquidos o el resto de ingredientes, así logramos darle textura a la preparación desde el principio. Te digo que diste, mejor dicho, esta es una de mis debilidades. La sopa de cebolla, me fascina. ¿Y cómo la haces tú? Sabes que muy, muy parecida, muy, muy parecida. También mantequilla, si le pongo vino blanco, le pongo el tomillo, la llevo al horno con una tostada de pan viejo. Exactamente, eso lo vamos a hacer también al final para acompañarla con tostadas gratinadas con parmesano. ¿Qué más? Entonces, seguimos con un poquito de sal. Listo. Páprica. Y vamos a seguir con el caldo. Y veo que también le vas a poner pimienta de cayena. Eso le va a dar un toque bien rico a la sopa. Porque si le agregamos desde ya, todo lo que es pimienta con el calor se activa y será súper picante. Entonces, al final mejor. Y vamos a cubrir eso con nuestro caldo. Es un caldo bien rico de vegetales, de pollo. Podemos hacerlo mezclando los vegetales que nos quedan. El apio, la cebolla puerro, la cebolla blanca, poniéndole especies o con hierbas. Y esto queda muy bien. Y lo tapamos otra vez para acelerar el proceso de cocción. Listo. Y póngale fuego. Y aquí con el postre, ¿cómo podemos seguir? Entonces, vamos a seguir con incorporando ya el whisky en el chocolate derretido. ¿Cualquier whisky puedo usar ahí? Sí. Bueno, uno económico porque es para cocinar. No necesito el whisky más caro, pues el de... No vale la pena poner un whisky. Políticos en el festival de Valledupar. No, puedo usar el whisky normalito. Exactamente. También se podría hacer con... ¿Qué le pondrías? Ay, se me fue la palabra. Venga, que yo le tengo repertorio. ¿Ron? 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 Sí, el ron con el chocolate cae muy, muy bien. Yo sé por qué tú conocías el truquito del guayabo. No, eso es una costumbre típica de Bélgica. Mira que el whisky se incorporó muy bien, ¿no? Es como el agua que corta el chocolate, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Y mezclas con la...? Y agregamos también ralladura de naranja. Cuidando de que no vaya la parte blanca para que no amargue la preparación. Siempre lo hemos visto muchas veces aquí en el programa. Y otra combinación deliciosa, naranja y chocolate. Definitivamente. Sobre todo esta parte, la esencia del casca. Y esta combinación del whisky con naranja. Riquísima. Es muy similar al Grand Marnier. El Grand Marnier que es un licor de naranja. Sí. Como al que le ponen para hacer el margarita, las margaritas y esto. Listo. Listo. Y ahora vamos a incorporar estas dos mezclas. El chocolate con la mezcla de los huevos. Recuérdame lo que tenías ahí. Tenías una yema, un huevo completo y el equivalente de dos cucharadas de azúcar glas. Listo. Batidas al baño mali. Yo trato de no incorporar agua en mi chocolate, sino eso lo va a cortar. Siempre la preparación más ligera, más liviana hacia la preparación más pesada. Para que no le baje el volumen y el aire que ya le dice la mezcla. Exactamente. Listo. Claro, si pongo el chocolate ahí, que el chocolate es más pesado, me va a bajar esas burbujas que ya se logró armar. Y lo que llaman en forma envolvente. Exactamente, para no bajar la preparación con aire. Listo. ¿Sabes lo que nos falta aquí? Nos falta batir crema de leche. ¿Te la voy trayendo? Por favor. Listo. Ya está preparada en el congelador para poder batirla. Listo. Y hay que batir. Aquí está la crema de leche. Bien fría y va para chantilly. Sí, por favor. ¿Me animo con la mano? Ah, si quieres o si no aquí utilizamos el batidor. Y si no nos da, con el batidor. Pero desde que la crema esté a buena temperatura y tenga una buena cantidad de grasa. Se necesita mínimo 40% de materia grasa. Exacto. Normalmente cuando vayan al supermercado, estas son las cremas de leche que están en las neveras. No las que quedan larga vida, sino las que están en las neveras. Son las que más se utilizan para este tipo de preparación. ¿No le mezclamos azúcar a esta crema? No, porque ya hay azúcar en el chocolate, en la preparación también de los huevos. Y lo puedo batir también ahí con este, ¿cierto? Sí, sí, sí. Yo empecé muy animada. Pero para poder acelerar también, vamos batiendo acá. Vas a procesar la sopa. ¿Hay que agregarle algo antes a la sopa, antes de licuarla? Antes no. No, cuando la voy licuando voy a agregar la crema de leche, el whisky y también queso cheddar. Listo, porque nos tenemos que ir a la pausa. Ya está el chantilly. ¿Todavía le falta? Le falta un poquito. Le falta un poco. Estará entonces al regresar de la pausa para que puedas armar el postre y podamos continuar con la sopa. Regresamos con Katy y estas recetas tan ricas, tan fáciles, tan prácticas, que hoy estamos aprendiendo a hacer con whisky. Ya volvemos. Muy bien, nos quedamos entonces con la mezcla del postre. Katy, tú terminaste de incorporar el chocolate con el whisky, con todo, la crema quedó bien batida y ahora ya está aquí la mezcla. Está aquí la mezcla, ya empezamos a incorporarlo. Te dejo terminar esta tarea, mientras tanto que yo voy licuando la sopa, ¿te parece? Me parece muy bien. Listo, entonces aquí tenemos nuestra sopa de cebolla. Antes de licuar voy a agregar un poquito de crema de leche, queso cheddar, que tenías el queso cheddar rallado y otro en cuadritos. El cuadrito es para licuarlo y el rallado será más bien para la decoración. Correcto. Y que tengan presente lo siguiente, antes de llevar toda la licuadora reservo una parte con cebollitas enteras porque al momento de la presentación me dice Katy que eso va a tener un toque especial. Ajá, y ahora es el momento mágico. Salud, momento alegre de la receta. El whisky, lo tapamos y lo vamos a licuar con mucha precaución porque todo está muy caliente. Muy bien. Katy, para los postres hay que refrigerarlos. Ay, sí, sí. Tienen que ir a la nevera mínimo dos horas. Mínimo dos horas. O sea, los puedo hacer... Eso va a tener una textura como una mousse. Ajá, divino. Y también, sabes que tú puedes congelar esta preparación y te sirve de helado. Ay, que además tiene un sabor, esa mezcla de la naranja con el whisky. No es que yo esté probando anticipadamente las cosas, pero sabe muy bien. Entonces pueden hacer más en cantidad, congelarlo y les sirve de helado casero. Helado de whisky. Para una ocasión especial. Estas dos recetas las hice en el Día del Padre y fue un éxito total. Pero completamente. También podría ser una idea para las fiestas de fin de año. Ay, ya estamos pensando fiestas de fin de año, increíble. Sí, sí, sí. El tiempo pasa tan rápido. Sabes que la voy a probar a ver si le falta pimienta. Sal, pimienta, le falta la cayena aún que tiene un toquecito, ¿verdad? Ahí está. Ahí está. Pimienta y ya. Pimienta y ya. Listo. Entonces para servir tenemos pan, ojalá pan tostado, francés en este caso. Los españoles incluso para esta sopa de cebolla utilizan el pan viejo, le sirves el pan viejo. Y cuál es la idea de tostarlo, que no se remoje, que después no se deshaga, ¿verdad? Y le pusiste queso parmesano para saborearla. Entonces la vamos a servir. Queda muy linda, claro, con cebolla blanca queda linda. Para la decoración, agregamos un poquito de cebolla. De cebolla, sí. Y va estando lista. Yo sé que van a querer encontrar esta receta. Desde ya les cuento que a través de nuestras redes podemos estar muy al tanto de cada preparación. Las de hoy las van a encontrar pues esta misma tarde, ya saben, en el Facebook, la Sartén por el Mango. Pero también los invito a que entren a mi página, que es www.lucerovilchescocina.com Y así pueden ustedes buscar las recetas cuando quieran, por categorías, por nombre de receta, incluso por el nombre del chef que me acompañó en el programa. Así va a ser más fácil. O también volver a ver los programas en los canales de YouTube, tanto de Teleantioquia como de Lucero Vilches Cocina. Y como diríamos en francés, voilà. Voilà, c'est fini. Alastac. Pablo. Qué maravilla. Lo voy a llevar junto con el postre. Aquí está ya absolutamente todo listo, divino. Choque esos cinco. Muy bien. Gracias, Katy. A la próxima. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Así que nosotros nos vamos por hoy. Aquí los dejo con el recuento de nuestras preparaciones. Y nos encontramos entonces con más de la Sartén por el Mango. A cocinar muy rico, a comer delicioso, a compartir con los suyos. Para la sopa con cebollas, queso cheddar y whisky, pelamos y picamos las cebollas. Después hay que freírlas en una sartén con la mantequilla hasta que se pongan transparentes. Añadir el ajo y el tomillo. Después de un minuto, espolvorear con harina y dejar cocinar durante tres minutos, revolviendo a fuego medio. Añadir la páprica, la sal y el caldo. Llevar a ebullición y dejar cocinar a fuego lento durante 20 minutos. Licuar la sopa y añadir la crema de leche, el queso cheddar y el whisky y derretir el queso. Espolvorear con pimienta de cayena, tomillo y servir con tostadas de pan. Para el postre frío de chocolate y whisky, picar y fundir los dos chocolates en el microondas. Batir la yema, el huevo y el azúcar a baño María hasta obtener una crema espesa. Incorporar el chocolate derretido. Añadir el whisky, la ralladura de naranja y dejar enfriar. Batir la crema de leche e incorporar a la crema de chocolate. Repartir en vasitos y dejar enfriar durante tres horas en la nevera. Antes de servir, espolvorear con cacao y decorar con virutas de chocolate. Por el mango, la sartén por el mango. Lo que te gusta en tu cocina es algo especial. Es antojarte, es picar aquí y mezclar allá. Es revolver, es calentar, es hacer algo sin igual. Compartir con tu familia y que sepan que tú tienes, que la tienes. La sartén por el mango, la sartén por el mango.